¿Qué tal chicos? Soy Jaime Vilcher. Y yo soy Víctor Panfil. Somos alumnos de dicitación. El año pasado cursamos la Asignatura de Espección Gráfica y este año vamos a ayudar a Antonio como alumnos colaboradores. Como alumnos colaboradores que somos este año, como ha dicho mi amigo, este año os ayudaremos a indicaros pautas para que podáis superar la asignatura fácilmente. Un saludo. Adiós.